Y le seguimos dando compa Mauricio, puro tierra caliente Y le abrazan las ardidas, puriqueras he pistoteado Todo lo que tengo es mío, a nadie se lo he quitado Con el sudor de mi frente, todito me lo he ganado Dicen que ladran los perros, cuando les pisan la cola A mi me ladran algunos, porque las sintieron todas Yo nomas hago mi jale, las plebes me llegan todas Cien por ciento salome, tomas mejor y con suerte Me gusta tomar tequila, yo no me aguito pariente También le pongo a la blanca, me gusta gastar billetes Y las mujeres me quieren, cosa que les agradezco Yo no me creo un chingón, y nunca se olviden de eso La que ocupe mis servicios, con gusto me le presento Me gusta que abren de mí, los que se sienten ardidos Pero que lo hagan de frente, donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda, que es que son muy decididos Aquellos que me humillaron, a mi como me ha pasado Soy todos uno por uno, por milagros destinados Unos cantaban muy bien, y otros bien destinados Que no lo hagan a mi espalda, que no lo hagan a mi espalda, que no lo hagan a mi espalda Que no lo hagan a mi espalda, que no lo hagan a mi espalda